El palacio está dividido en tres partes, la torre de vigilancia, la torre que vemos a la derecha, que es la zona, la torre del reloj, es la zona que, la parte que conmemora el antiguo castillo que una vez estuvo construido aquí, castillo a quienes, cuando los jibelinos estaban acá, los Grimaldi fueron a ellos a quienes atacaron, esto era un castillo y no un palacio, este castillo fue destruido en el siglo XVII y fue reconstruido este palacio que tenemos hoy en día. Luego está esta parte intermedia, que es la zona administrativa, donde se encuentra la oficina del príncipe Alberto, la oficina del primer ministro, los salones de juntas, los tres arcos que ven ahí son los que hemos visto en televisión, cuando salía la posesión de Alberto, cuando fue el matrimonio de la princesa, es ahí donde salían, el pueblo monagascu se ponía acá de las flores cuando la muerte de Reynero todo estaba al borde del palacio, y la parte izquierda, que es la zona donde se encuentran los salones de recepciones del palacio y las habitaciones para los huéspedes. Napoleón tenía una habitación allá al interior del museo del palacio Grimaldi, que hoy en día se convierte en el museo napoleónico y la entrada es ahí donde está el toldo blanco. Todos los cañones que vemos afuera fueron un obsequio de Napoleón a los Grimaldi, y como les digo, Napoleón era un buen amigo de la familia Grimaldi y tenía su lugar reservado para sus visitas al interior del palacio. Esta fue la plaza donde se dio la toma del Principado de Monaco en 1997 de la mano de Francis Grimaldi, la estatua que ven ustedes ahí, que es trazada de monje franciscano con la mano en la espada, alias Malicia. Y pues este edificio que ven ustedes acá en restauración es los Carabineri, como la guardia del palacio. Y el primer cambio de guardia que se realiza en el día, bueno el primero no, el cambio de guardia más importante que se realiza al mediodía, sale un escuadrón de 10 y 12 guardias que reemplazan los que están al interior del palacio y caminan por este camino que ven acá verde, rojo, y reemplazan los guardias que están al interior del palacio, se realiza al mediodía, luego cada hora se sigue haciendo un relevo del oficial en el que se reemplaza al guardia que está caminando en este momento, que está patrullando al frente del palacio, cada hora, enseguida a las 4 lo vamos a ver. Es mucho más simple, el evento no es tan, no hay una tanta ceremonia como la que hay al mediodía, pero también es bonito, simplemente sale un guardia del interior, con un oficial que lo está supervisando como el cambio de la guardia, hacen el relevo y ya vuelve y entra el otro al palacio, y listo, ahí es. Entonces, como ven aquí termina, no hay más hacia dónde caminar, hacia el lado y allá tienen una vista perfecta de todo lo que es Mónaco, lo que es el puerto Hércules, el casino de Monte Carlo, no sé si ven el techo desde acá, yo lo veo, toda la zona de Mónaco, les muestro un poco las fronteras. Hasta donde ven los edificios, miren que a la derecha como donde se ven los edificios hay como una pequeña, como un punto verde, unos árboles, como un parque. De ese parque, de la parte baja de ese parque, hacia abajo es el principado de Mónaco, o sea que ese parque hace parte de Francia, más o menos imagínense una línea horizontal que pasa por la parte más abajo del parque, que corta la frontera entre Mónaco y Francia. Es decir, las casas que ustedes ven acá a la izquierda, como detrás de la torre del reloj, esas casas que se ven ahí separadas una de la otra están en Francia, son francesas, es un barrio que se llama Beaux-Soleil. El resto, lo que es Mónaco, es lo que está debajo del parque, hacia abajo. Ustedes miran lo pequeño que es, porque van a ver que el mar está justo aquí. Y la frontera hacia el otro lado está justo detrás del casino de Monte Carlo. Un poco, bueno, no justo detrás, está a unos 200 metros detrás del casino de Monte Carlo, donde hay un hotel que se llama el Monte Carlo Bay Resort, ahí está la frontera entre Mónaco y Francia nuevamente. Se viene esta parte, la parte más grande de Mónaco es lo que alcanzamos a ver de acá, y luego hacia este lado lo que hay es el estadio, de donde vimos la otra frontera, que está justo, pues si le paran ahí, ven el estadio abajo. Precisamente, es muy corto. Eso es lo que es, es el territorio que tiene Mónaco, que no es nada. Y como les comentaba, cuando veníamos, el accidente de la princesa Grace ocurrió detrás de esa piedra que ustedes ven ahí atrás, de la cabeza de perro. Cuando ella venía bajando de un pueblo que se llama La Turbí, que es donde tienen los campos de entrenamiento del Monte Carlo, del Mónaco Fútbol Club y los terrenos de golf de Monte Carlo Country Club, ella bajaba de ahí por una vía que es bastante pendiente y bastante estrecha, cuando en unas curvas, pues, perdió el control del coche y cayó por el abismo. Más adelante les voy a mostrar más o menos dónde era la vía por la que venía. Gracias.